Aquí los vecinos trabajando duro A ver cuantos minutos los lleva estos camaradas Nosotros ya subimos cabrillas Shalán Estrella Está el otro man Cortando su feiza Saludos amigos, saludos Así se trabaja acá en Estados Unidos Los que están aquí pues sabemos como son Pero los que están en Guatemala, Salvador, México, Honduras, Nicaragua, Colombia Así se trabaja amigos Si dan cuenta el peligro Dos pisos Así es el peligro acá Para ganar los dólares amigos Bendiciones para todos Comparten y síguenos la página